Pónganse de acuerdo. ¿Qué es el grado, entonces? Trajimos a una invitada, ella es escritora, es periodista, es maestra de escritores y periodistas, es una persona muy prestigiosa en el mundo todo, en el mundo hispanoparlante sobre todo, y ante todo es mi profesora, y es probablemente la persona que más cosas que dan vergüenza sabe de mí en el mundo, porque... ¿En serio? Sí. ¡Ay, que cuente ya! Debe ser un problema. Así que vamos a ir por otro lado. Leila Guerrero, ¿cómo estás, Leila? Muy bien, Nico, gracias por la invitación. Te digo Nico, te digo Harry. Es lo mismo, vos tenés el poder acá, así que como quieras, no te preocupes. Traje todos los apuntes para hablar de vos. Gracias, excelente. Ay, qué bueno. Todas las anécdotas vergonzantes. Muchas gracias. Te presento a mis compañeras, Lizzie. Leila, un placer. Yo compañera y colega tuya, porque soy casi escritora. ¿Casi escritora de qué? Mi amor, estoy queriendo mi libro. Ay, pero no lo estás sintiendo. No tocó una tecla. No tocó una hoja. Bueno, hoy en día no hace falta tocar teclas, así que está bien. ¿Viste? Eso, ¿cualquiera puede escribir? No, creo que no. Creo que tenés que, es como decir, cualquiera puede bailar ballet o cualquiera puede bailar malambo o cualquiera puede tocar la guitarra, qué sé yo. Sí, en un punto tenés la técnica a veces, pero me parece que hay algo que tiene que ver con la pulsión, con la entrega a lo que sea, a la escritura, a la carpintería, qué sé yo, a la actuación, que si no lo tenés, no se puede transmitir. Hay gente que tiene esa entrega y creo, voy a decir algo horrible, no tiene el talento, eso pasa, ¿no? Y es algo como muy triste de ver. No se aprende eso. Como en muchas cosas, que hay gente que tiene como la entrega y la decisión, pero los resultados son medio confusos. Lo hacen la actuación un montón. Me siento tocada. Por ejemplo, ya... Hablemos de la dirección. Y existe algo, porque yo, a mí me gusta contar todo, con detalles, pero alucino todo. Veo una planta y me alucino una historia de amor entre estos dos platos. O sea, me encantaría, me encanta contar todo. Veo dos viejos y me hago una película. Cualquier cosa que veo, un anillo en un tren, lo que sea, lo que se te ocurra, puedo estar todo una hora de viaje mirando así, pensando en un cuento, volando. Ahora, si quiero escribir, solo me gusta lo que me sale tipo, ay, horrible, tipo vómito. O sea, lo que me sale, si lo tengo que volver a corregir, todas las cosas que intenté volver a leer, no las puse, no las subí a ningún lado, no las quiero volver a leer. Como que tiene que ser como de verdad, no sé si es de verdad la palabra, porque la verdad es que hay que buscarle después una forma o no. Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver algo que es como encontrar una voz propia, ¿no? Porque por lo que vos decís, de lo que estás hablando, es de algo que se podría llamar imaginación narrativa, digamos. O sea, ves algo, ves un cactus, inventás una historia. Yo te he escuchado muchas veces, bueno, te escucho a menudo. Digo, sos una gran narradora oral, o sea, contás cuentos de tu vida o no, de manera estupenda. Entonces, a veces cuando hay como una especie de prejuicio de que la escritura, escrita, o sea, la letra escrita, tiene que tener una especie como de embaramiento, ¿no? Ser una cosa siempre súper prolija, como muy elegante, muy sofisticada. Y hay gente que no tiene esa voz y probablemente sea esto lo que te pasa, que a la hora de escribir quizás intentes impostar una voz que no sea la misma voz que suena en tu cabeza. Entonces, eso es algo parecido a lo que pasa con los locutores cuando le dicen habla como locutor. Claro. ¿No? Que uno se imagina que hablar como locutor es poner una voz toda así. Ay, sí, sí, sí. Claro, como un cantante de tango, ¿viste? Que parece que están todo el tiempo como... Escribí como un escritor. Claro, escribí como un escritor. Y la verdad es que, digo, también eso, si uno es un lector más o menos atento, te das cuenta que la literatura tanto de ficción como de no ficción están repletas de voces que no son esa clase de voces. Si vos pensás en un autor como, no sé, Washington Cucurto o Fabián Casas o el mismo Cassiari, digo, tienen una voz que suena muy natural porque yo creo que el camino de toda persona que escribe es un poco como encontrar, lograr el encuentro entre esa voz que suena en su cabeza, esa musiquita que le llamaba Fogwill, ¿no? Cuando la musiquita te suena y lo que vas a sacar fuera de eso. Claro. Entonces, no es un camino sencillo. La gente piensa a lo mejor que escribir es como tipo Carrie Bradshaw, ¿viste? La de Sex and the City, que se sentaba y en un minuto escribió una columna fantástica. Bueno, no es así. Hay un trabajo de poner el trasero en la silla, de corregir, de encontrar esa voz propia. Lo malo es tener como el prejuicio de que esa voz propia tiene que ser como tal cosa. Pero el camino a encontrarla es un camino difícil. Claro. ¿Y vos tenés registro de haberla encontrado? ¿Desde en qué momento la encontraste? Creo que hubo algo con el primer libro que publiqué, y te estoy hablando que era una boba importante ya a esa altura, en el año 2005. Que se llama La sociedad del fin del mundo y que es un libro en el que encontré algo que no se parecía mucho a lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, que era un estilo, el anterior, un poco más barroco, te diría hasta... Más como un escritor. Más escribir como un escritor. Sí, un poquito con mucha influencia, ¿viste? De, qué sé yo, García Márquez, que está muy bien, digamos, pero un poquito impostada. Y yo me acuerdo en esa época trabajaba en la revista de La Nación y hacía entrevistas con actrices, etcétera, etcétera. Y siempre los finales eran como, ay, tan cándidos, tan luminosos, tan, ¿no? Así como, ella es buena, ella es talentosa, o él es genial. No con esas palabras. Y en ese libro sí encontré una cosa como muy escueta, muy astringente, mucho más, este... Sí, como más metálica, diría yo, ¿no? Y ahí empecé a encontrar, por supuesto, pues la voz varía con el tiempo, pero siempre te mantienes... Lo más patético, creo, es empezar a copiarse a uno mismo, ¿no? Eso es el terror de toda persona que escriba. Copiarse a uno mismo. Y hacer el mismo chiste todo el tiempo, o sea, tener siempre, no sé, tener siempre la misma mirada sobre todo. Que tu voz sea siempre una voz, no sé, impávida, o una voz nostálgica, o una voz transida por la melancolía, o una voz derrotada, o una voz eufórica. Tenés que tener matices. Si no tenés herramientas para hacer esos cambios, si solamente conoces eso... Es posible que seas un escritor muy aburrido. Básicamente una persona que tiene algo para decir tiene un mundo interior grandote. lleno de matices, de contradicciones, por suerte, ¿no? Eso, porque a veces queda como... Después me interesa notar la historia de los suicidios del fin del mundo, que está buena, para que se entienda bien la gente que no te leyó cuál es tu laburo. Claro. Pero esto de tener algo para decir, que es algo que yo te escuché decir mucho, de la gente que tiene algo para decir. Imagino que va a haber un montón de gente del otro lado escuchando que siente que tiene algo para decir. Y sin embargo, a veces el mundo de la escritura queda como medio reservado a las élites, ¿viste? Como que para ser escritor uno se imagina que tiene que ser una persona con formación académica, universitaria, haber leído parvas y parvas de libros. ¿Qué pasa cuando sentís que tenés algo para decir y el canal no se te presenta o no se te revela de la manera en la que se les revela a los escritores? No, bueno, yo creo... Perdón, te reformulo la pregunta. ¿Cómo te das cuenta cuando tenés algo para decir? Bueno, en mi caso a esta altura es como, digo, es un camino de trabajo fuerte. Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo. Si yo quisiera escribir una columna sobre lo que pasó el fin de semana con las eliminatorias de Brasil-Argentina. Se escribió muchísimo, se dijo muchísimo. Entonces, si yo voy a escribir sobre eso, quiero tratar de encontrar, no sé si un ángulo distinto, pero algo que yo sienta muy genuinamente que quiero decir. Tengo herramientas, tengo caminos para buscar eso, que consisten básicamente en tratar de leer mucho de lo que se haya escrito, tratar de tener una mirada personal, etc. Eso en el caso de una columna como muy corta. Está lleno de gente que dice, si yo te contara mi vida, escribirías un libro, ¿no? Eso es como... ¿A qué pesados? No, no sé, a veces pasa, digamos. A veces es cierto. A veces es cierto. No, no, pero justo dijo... Huyo despavorida. Dijo, yo nunca pensé que podía escribir un libro, ¿entendés? Hasta que me lo dijo Hernán. Otras veces ya me habían llamado, pero dije, ni loca. Pero recién dijo Harry algo y como que me dio una cosquillita que te dijo cuando tenés algo para decir de todo el mundo, de leer y esto. ¿Hay cosas que solo tenés para decir y otras para escribir o van de la mano? Porque por ahí a veces hay algo que solo lo podés escribir. Sí, es cierto. Bueno, es que yo... Por un lado a mí me pasa esto. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, ¿no? Y eso quiere decir algo. Yo no tengo tantas cosas para decir todo el tiempo. Y siento que mucho de lo que pienso lo digo en la escritura. Muchas de las cosas que pienso, muchas de las cosas que veo, muchas de las cosas con las que quiero, no sé, insolentarme un poco, soliviantarme, envalentonarme, las digo en la escritura. O sea, seguramente hay cosas que digo en mi íntimo, en mi cotidianeidad, que no siento que tengan la entidad suficiente como para ser escritas. Pero hay algo medio bestia con alguien que escribe, que es que todo puede terminar en una columna, en un texto. Entonces yo creo que sí, para una familia, una de las peores cosas que le puede pasar es tener un escritor adentro. Porque todo puede terminar en tus columnas, en tus textos, claro. Y es así, digo, uno tiene el sentido común de a veces, no sé, no poner nombres o disfrazar un poquito alguna situación sin que llegue a ser ficticia. Porque bueno, lo que yo hago es no ficción, es periodismo. Pero... Pero tu familia lo lee sabiendo que... Eso también pasa con las redes sociales. Mi familia no lo lee, nunca me lee. Bien, bien, mejor. Genial. Yo adoro que no me lean, porque se encontrarían con una... Mi papá, hay uno de mis libros, que es un libro de recopilación de columnas, que leyó tres y me dijo, se lo regalé a tu hermano porque no lo puedo leer. Teoría de la gravedad. Teoría de la gravedad. Me dice, siento que es una aniquilación. Porque, claro, habla mucho como de mi familia y de mi infancia en Junín y todo esto. Y para él fue como un shock, digamos. Pero incluso ahí, volviendo a lo que vos decías, cuando uno habla de uno mismo, tiene que encontrar qué es lo que uno quiere decir con eso. Porque, ¿de qué le vale a una persona que yo le cuente que cuando tenía siete años se me desbocó un caballo? Claro. Que bla, bla, bla. Digo, no. Hay una diferencia entre anécdota, ¿viste? Es como la anécdota graciosa o triste o qué sé yo, y algo publicado, puesto al servicio para que pulse algo en un lector. Si no pulsás eso, yo siento que lo que escribiste no tiene tanto valor, digamos. Se queda ahí, como en la anécdota. ¿Y qué se hace con ese miedo a, ahora me imagino que ya no te pasa, porque ya tenés como tu mirada muy laburada y tu palabra muy laburada, pero... Más o menos. Siempre es un camino de desolación. No, pero ¿sabes qué? De desolación. Que va a haber gente a la que le interese lo que tenés para decir. Más o menos, eso lo sabés, creo, más allá de cierta modestia. Sabés que va a haber alguien dispuesto a leer lo que vos tenés para decir. Pero me imagino mucho esa reacción como de, bueno, ok, tengo algo para decir, pero ¿a quién me importa lo que tengo yo para decir? Bueno, sí, por eso te digo, es una lucha permanente eso. Creo que uno tiene, por un lado, qué sé yo, como un caminito hecho, y esto que vos decís, cierta certeza de que del otro lado a lo mejor va a haber alguien o unos alguienes que se interesan en lo que uno diga. Pero por el otro lado, ese trabajo solitario que implica estar escribiendo, porque, bueno, además yo escribo sola, escribo encerrada en mi estudio, no escribo en los bares, bueno, ahora es como difícil escribir en los bares, ¿no? Pero te confronta con esas dudas. Estoy contando esto y esto le va a interesar a alguien. De verdad, esta historia que me interesa a mí trasciende lo suficiente como para que ahí afuera haya alguien escuchando. Creo que es un trabajo con la seguridad. Lo que creo que hay que hacer es ir al psicólogo, Nico. Ya que mencionas antes, los suicidios es el fin del mundo. Está bueno para tomar un ejemplo concreto de cómo se labura eso, de cómo encontraste esa historia, de cómo decidiste contarla y de qué manera decidiste contarla y de cómo le pusiste el cuerpo a contarla también. Es la historia de un pueblo en la Patagonia Argentina donde hubo, en un año y medio, 12 suicidios de gente joven. ¿Vos cómo te enteraste de esa historia? ¿Y cómo decidiste convertirla en algo? Mira, me llegó un mail con una gacetilla muy, qué sé yo, anodina de esas que les... Anodina no, o sea, era importante, pero digo que les llegaron... Yo trabajaba en el diario La Nación, en la revista del diario y me llegó un mail en el año 2001 de una ONG que se llamaba Poder Ciudadano en el cual anunciaban que iban a implementar un plan para capacitar a jóvenes en distintos puntos de la Argentina para negociar conflictos con sus adultos sin violencia, o sea, sin llegar a las piñas, digamos, ¿no? Y bueno, y mencionaban que uno de los lugares era este pueblo que se llama Las Heras, que queda en el medio de la meseta patagónica, un lugar muy poco angelado, digamos, o sea, no es la Patagonia de los lagos Claro, no es ni Puerto Madryn con las ballenas ni las cordilleras de los... Es como el paisaje yermo de la Patagonia Y mencionaban que, entre otras cosas, lo iban a implementar ahí, bueno, porque había un enorme índice de embarazo adolescente, de violencia intrafamiliar, un desempleo en ese momento del 26%, el país entero iba camino de eso, pero bueno, acá era mucho más y era un pueblo petrolero, y mencionaban que se habían suicidado en un año, decían ellos, 22 personas muy jóvenes Bueno, a mí me pareció que era como un combo de todo lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, ¿no? Como consecuencia de, bueno, las privatizaciones del gobierno anterior, de Menem, del interior separado de todo lo que pasa en la capital, de ese país que, bueno, seguimos llamándolo, de hecho, eso, como el interior, las provincias, ¿no? Como si fuera otra cosa, ¿no? Sí, como si fuera algo distinto, y entonces, bueno, vi algo ahí, fui, fue muy, muy trabajoso, y lo hice por mi cuenta, digo, no es que tenía un contrato con un editorial ni cosa por el estilo, y hablo eso, digo, conectándolo un poco con esta cosa de la entrega de la que yo hablaba al principio, ¿no? Que no es tan sencillo, si me voy a sentar a escribir y ya, y en el caso de la no ficción tenés que ir a ver para que las cosas sucedan, y, bueno, estuve yendo varias veces a esta ciudad y, finalmente, eran 12 suicidas entre el 97 y el último día de 1999. Justo el último suicidio se había producido en la calle, un chico que se ahorcó colgándose de un cable, del cable de la calle, el 31 de diciembre de 1999. Así que, bueno, fui reconstruido a esas historias, pero a mí, digo, esa gacetilla la recibió muchísima gente, y me parece que solo a mí me hizo tilín, si es que una historia tan horrible te puede hacer tilín y no tolón, ¿no? Porque es como súper grave la historia. Claro, pero justo, digo, está bueno mencionarte el libro porque es en el que vos dijiste que encontraste esa voz un poco más escueta, más retraída. Sí, de hecho, perdón, una sola acotación, pero estaba buscando, revisando el otro día, porque el libro se relanzó hace poco, la cantidad de veces que yo utilicé la palabra sangre y la palabra suicidio en el libro, y creo que fueron tres, y dos veces se está puesta en la voz de los familiares que los mencionan. Y fue una decisión completamente consciente, o sea, escribir el libro que ya era trágico de por sí, evitando sumar tragedia. Por eso de ahí la falta de barroquismo del lenguaje, ¿no? Y eso, ahí hay algo que comparten con Lizy para mí que tiene que ver con la mirada, que es algo que vos invitás a ejercitar bastante, tipo, esta cosa de qué mirar, cómo mirar, etcétera. O sea, vos decías antes Lizy esta cosa de veo un anillo en el tren y ese anillo me dispara una historia y pienso, no sé qué. Yo creo que la mayoría de la gente no ve el anillo en el tren, o veo otras cosas, capaz, o sea, o veo una persona, o veo una pareja, o sea, cada uno ve cosas distintas. Yo, frente a la misma escena, capaz que todos los que estamos acá vemos cosas distintas. La mirada se ejercita, es un ejercicio consciente, venís con eso ya cargado. No sé si venís con eso ya cargado, pero cuando te dedicas a una profesión como esta, a un oficio como este, sí la tenés que tener como ejercitada todo el tiempo. Y creo que sí se ejercita. Yo estoy, a veces me doy cuenta que estoy mirando un programa de televisión y dicen algo y me pregunto a mí misma qué podría decir yo sobre tal cosa. Supongo que un ejemplo cortísimo, ayer estaba viendo un programa de televisión en el cual entrevistaban a Campi, creo que se llama El Humorista. Sí. Insisten con él, que está en pareja con Denise Dumas, creo. Insisten un poco con esta idea de cómo hiciste para levantártela, porque bueno, porque ella es un bombón y qué sé yo. Y hablaban también como de la, bueno, como de la corrección política que campea, que ya no se pueden hacer chistes con determinadas cosas, que ya no son graciosos. Y yo pensaba, digo, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? Porque en el fondo no le están preguntando a él qué vio en ella, porque se supone que es un bombón. O sea, que eso solo le sirvió, o sea, digo, la inequidad, la discriminación. Todas esas cosas que creemos que están superadas en algunos discursos, no están nada superadas. Entonces digo, eso, no voy a escribir nada sobre eso, pero sí es un ejercicio. Pero sí haces ese ejercicio. Totalmente, sí. Es como, ¿qué tengo yo para decir sobre esto? Sí, es un poco eso. Como cuando haces abdominales, ¿viste? Bueno, eso observo yo bastante en general, en lo que uno quiere, en lo que uno trata de decir, porque para acomodarse a las nuevas reglas, y lo que en realidad lo dice disfrazado de otra manera, o porque no se da cuenta, porque cree que eso no funciona. En el caso mío, yo como vos, como decías, no utilizaba tanto la palabra sangre ni el suicidio. Yo cuando cuento mis historias, yo en general hablo más de la pobreza que de mi transexualidad o de mi costado masculino-femenino. Y sin embargo, la gente cuando me quiere hacer remarcar algo, supone que yo todo el tiempo estoy haciendo bromas con mis genitales. Y en general hablo muy poco de mis genitales. Pero esa es la lectura que baja cuando vos no nombrás algo y el otro solo quiere escuchar eso. ¿Viste? Es raro eso. Bueno, tiene que ver con... Porque la mirada no es nada más ver, es escuchar. Ven lo que tienen ganas de ver. Ellos ven una chica que nació hombre, que tiene un pene colgando, y entonces cualquier cosa que diga va rondando sobre eso, más allá de que uno lo diga o no. Sí, más allá de que sos una persona, y de pronto sería mucho más interesante preguntarte por el surgimiento de la vocación, por cómo te abriste paso y cómo que fue, y más allá de la genitalidad o del género, o de la pobreza o de la no pobreza. Sí, creo que muchas veces se hace eso, como ver, como vos decís, solo lo que se quiere ver o lo que está... No hay nada que mienta más que una apariencia, qué sé yo. Y además uno te ve a vos y sos siempre como muy graciosa y todo, pero bueno, también hay otras cosas atrás de eso, ¿no? Antes de despedirte, Frutos Extraños, edición ampliada, acaba de salir, ¿qué es exactamente Frutos Extraños? Frutos Extraños es una recopilación de crónicas, perfiles y textos sobre la escritura, que se publicó por primera vez en 2009, y que ahora salió con seis textos más, creo que son dos textos sobre la escritura, y cuatro perfiles, de Fito Páez, Gustavo Grobo Copatel... Ah, y en el de Fito Páez aparecemos. En el de Fito Páez aparece, claro. Aparecemos porque, Leila, cuando vino Fito Páez a Perros hace, no me acuerdo cuántos años... Dos años o tres, tres creo, ya no sé. El año de la pandemia cuenta. Leila, cuando hace un perfil tuyo se convierte en tu sombra, medio que como hay una especie de maldición, te persigue a todos lados. Vino en plan de cronista. Andy lo supo, Andy me padeció cuando yo trabajaba. Así en la ruta de la nación. Me padeció de perfiladora. ¿Quién es más? Fito. Fito, Palito, Palito Ortega, y María Luján Rey, que es la mamá de Lucas Menguini Rey, el chico que murió en la tragedia de Once, aplastado entre los dos vagones. Que se convirtió un poco como en símbolo. Más allá de todos los muertos, se convirtió en como un... Sí, ella en ese momento era una líder muy importante del movimiento de familiares, ¿no? Así que, bueno, están esos... Y bueno, se relanza ahora con estos... Y ya es un libro como... También el perfil de Romina Tejerina, ¿no? 400. Pero está en la edición original esa. El de Romina Tejerina estaba en la edición original. Sí, estaba ahí. Leila, muchísimas gracias. Gracias. Pero, por favor. Ya volverás. Espero, espero que me soporten. Gracias a ustedes. Leila Guerrero con nosotros. ¡Gracias!